En la Santoto celebramos el día del optómetra. Acompáñenme a revivir los hechos más importantes que vivimos en esta celebración. ¡Veamos! El día de hoy estamos celebrando el día del optómetra. Es un día para recordar. Tenemos diferentes actividades, vamos a hacer una eucaristía, van a haber intervenciones. El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Optómetras, que es el colegio que nos agremia como profesionales, tenemos una charla del doctor Javier Oviedo y en la tarde cada grupo va a tener una presentación cultural. Este día es muy importante para nosotros los optómetras porque no es solo una profesión, sino un estilo de vida. Y hace 25 años la Facultad de Optometría le apostó a mejorar la calidad de vida de los colombianos. Pues realmente para mí es un honor venir por primera vez al programa de optometría de la Universidad de Santo Tomás y sobre todo enmarcado en un día tan especial como es el Día del Optómetra. Lo acogemos de una manera plácida porque realmente para nosotros como colegio es importante estar con una de las universidades más grandes que tiene mayor cantidad de estudiantes en el programa de optometría. La verdad me parece algo muy importante porque nos recuerda a nosotros los estudiantes de optometría que esto es una carrera que como tal el mundo necesita. Me parece algo muy importante para nosotros conocer todo lo que debemos hacer, todo lo que en los lugares en donde podemos ejercer. Es muy interesante porque yo antes pensaba que solo se podía ejercer en una óptica y me alegra mucho que haya muchísimos más campos de acción aparte de la óptica. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Instituto de Educación Nacional Instituto de Educación Nacional